Muy bien, curso de geometría, clase 1, salón, en este caso tenemos a círculo 3, profesor Kevin Franco. Tema de hoy, cuadriláteros. Cuadriláteros lo vamos a vivir en dos semanas, hoy día vamos a hacer la parte teórica de unos ejercicios y la próxima semana, directamente práctica, un ejercicio. Nosotros sabemos que un cuadrilátero de por sí es una figura de cuatro lados, y se va a representar de qué forma, como está aquí, A, B, C y D, donde podemos ver sus componentes, pero una parte muy esencial es saber cómo se va a representar, y ustedes acá van a poder ver, yo voy a poner el símbolo, este símbolo va a significar cuadrilátero, y voy a poner A, B, C y D, listo, aquí está, ¿y qué va a significar esto a partir de ahora? Va a significar cuadrilátero, A, B, C, D, no te olvides, ¿no? Continuamos. El cuadrilátero tiene elementos, sus elementos, ¿quiénes van a ser? Vamos a leer esto. Segmento A, B, segmento B, C, segmento C, D y segmento A, D. Y acá está, vamos a visualizarlo acá en el gráfico. Tenemos este lado de aquí, este de aquí y este de acá. Son sus cuatro lados, cuatro segmentos. ¿Qué más tenemos? Tenemos cuatro vértices, ¿quiénes son esos vértices? Vértices A, B, A, B, C, D, C y D. Listo, y tenemos ángulos internos. ¿Quiénes son sus ángulos internos, profe? Estos cuatro vértices. N, M, M, P, Q. Los ángulos interiores son los que están hacia ahí afuera sobre el... Claro, esos son internos, más adelante vamos a hablar de externos. Los cuadriláteros, en general, se van a definir en dos partes. Tenemos los convexos. ¿Y cómo se llaman los otros? Cóncavos. Esa es la parte importante de la lectura, para que tú ya tengas conocimientos. A los cóncavos se le llama así, pero en verdad son los no convexos. Los convexos, ¿cómo vas a ver si un cuadrilátero es convexo o no? Ahí tienes la definición. Cuando al trazar una recta, lo corta en dos lados. No te olvides, en dos lados. ¿Y cuándo será cóncavo? Cuando lo corte más de dos lados. No, pero no entiendo, no entiendo. Mira, mira el gráfico. Aquí están viendo un cuadrilátero. Acá tenemos un cuadrilátero. Y tenemos una recta. ¿Y en cuántas partes lo corta? En dos. En dos. ¿Qué va a llamar? Convexo. Profe, pero si lo cortara en más de dos, ¿cómo se va a llamar? Cóncavo. Cóncavo. Ah, perfecto. Profe, no le creo, profe. ¿Puede haber otra forma de explicar? Claro que sí. A ver, en este instante voy a aplicar la... A ver, ¿dónde está esto? Voy a explicarles aquí con GeoGebra para que sea un poco más dinámico. Y a ver, ¿dónde está GeoGebra? A ver, ¿dónde está... No lo veo, estoy ciego. Acá está. Hay cuatro puntitos, profesor. Hay cuatro puntos. Ya, mira acá. Imaginemos que vamos a dibujar un cuadrilátero. Aquí lo voy a dibujar. Acá está. Y este cuadrilátero dibujo una recta. Atento al favor, preinteractúa. Acá está, listo. Esta recta, mira. El cuadrilátero y la recta, ¿cuántos puntos ha chocado? En dos. Dos. Yo puedo mover la recta. Yo lo puedo mover y si te das cuenta, siempre lo va a chocar en dos, excepto en los vérteos. Lo choca en dos, lo choca en dos. Pero, ¿qué pasaría? Yo quería tener esa aplicación, ese GeoGebra, profe. ¿Qué pasaría si yo hago así? Profe, también lo está chocando en dos. Ten cuidado. Tú tienes que... Dos, dos, dos. Aquí, mira. ¿Cuánto lo está chocando? Cuatro. En cuatro. Y cuando ya lo choca en cuatro, o en más de dos, ¿cómo se va a llamar este cuadrilátero? No convexo o cóncavo. Muy bien. Es el no convexo o también llamado cóncavo. Cóncavo. ¿Cómo se da la forma de darse cuenta? La otra es así. Todos los ángulos internos de un cuadrilátero convexo son menores que 180. Pero, en cambio, el cuadrilátero cóncavo tiene un ángulo. ¿Y ese ángulo qué es? ¿Estás viendo aquí o no? Este ángulo es mayor de 180. 80. Profe, no le creo. 160. De pantalla esto. Le vamos a poner un zoom para que vean los ángulos. Mira, este ángulo, ¿cuál es? 234. 234. Ah, es mayor que 180. Listo, ya lo comprobamos. Ya está. Ahora continuamos con la explicación. Tenemos dos tipos de cuadriláteros en forma general. Los convexos y los cóncavo. Ah, sí. Ahora, vamos a hablar de... Y esos cuadriláteros convexos se van a definir en tres partes. Vamos a tener... Si son los paralelogramos, los trapezoides. Los trapezoides. Los trapezoides. Los trapezoides. No te olvides. Los cuadriláteros convexos se definen en tres. Paralelogramos. Trapezoides. 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 Tal vez ahí se equivocaron. Ahora, ¿cómo sabes que es un paralelogramo? Será un paralelogramo cuando tenga dos pares de lados paralelos. ¿Cuándo será un trapezo? Cuando tiene un par. ¿Y cuándo será trapezoide? Cuando tiene lados paralelos. Profe, no entiendo nada. Yo sé que muchos de ustedes están enseñando en pizarra nada más. Pero mira, ahora te voy a explicar con la aplicación. A ver, comencemos. Aquí, aquí lo vamos a hacer. A ver, atento aquí. Mira, vamos a dibujar un paralelogramo. ¿Cómo, profe? Mira, imaginemos que tenemos un lado por aquí y otro lado por aquí. Vamos a dibujar un paralelogramo. Recuerda tu definición de paralelogramo. ¿Cómo se define? Tiene dos pares de lados paralelos. Entonces, si este está aquí, ¿dónde más debe aparecer? Por aquí. Son paralelos. Ahí va un par. ¿Qué falta? Falta otro par, profe. Ah, otro por aquí. Entonces, le trazo una paralela por aquí. Listo. Ah, entonces mira. Aquí esta figura que ha aparecido. Esa figura que va a aparecer. ¿Cómo se va a llamar esa figura? Uy, no hay nadie en esta clase, ¿eh? No hay participación. Paralelogramo. Claro. Esta figura que está de color rojo se va a llamar paralelo. Paralelogramo. Lo puedes mover, mira. Lo puedes mover por aquí. Lo puedes mover por abajo. Si te das cuenta, siempre hay correspondencia. ¿Qué correspondencia? ¿A qué me refiero? Este que está por aquí, ¿con quién se mueve? En la misma dirección que él. El que está por aquí arriba, ¿con quién se mueve? Con él. Con él. No me crees, vamos a mover otra vez. Mira, mira cómo baila. ¿Estás viendo o no? Se mueve siempre en la misma dirección. Es por ello que son paralelogramos. Ah, perfecto. Listo. Ese era un paralelogramo. ¿Cuántos pares de lados tienen paralelos? Dos. Uno por aquí. Primer par. Dos pares lados. Los dos. El otro par por aquí. Listo. Y ya está. Eso de ahí es un paralelogramo. Continuamos. Ahora, ¿qué más estábamos hablando? A ver si te recuerdas. Aparte del paralelogramo, ¿de quién más vamos a hablar? Del trapecio. El trapecio. ¿Cuántos pares de lados paralelos tienen? Dos. Dos. Profe, no me recuerdo. Par. Me he enseñado bien. Par. Dos. Me he enseñado ahorita. Dos. Recuerda, pues, ayuda. Un par. ¿Cuatro? Para el paralelogramo tienen dos pares. ¿Qué es por qué? Dos pares. Dos pares. Un par. Dos por aquí. Listo. Oye, oye. Yo creo que no saben qué es un par. ¿Un par qué significa? Dos, ¿cierto? Dos. Ya, listo. De nuevo, paralelogramo tiene dos pares. Este es. ¿Y el segundo cuál es? El que está por aquí. Ya está. Ahora, el trapecio. Ya lo trae. Son cuatro. ¿Cuántos pares tiene? Un par, dos. Dos pares. ¿Dos pares o un par? Un par. Un par, profe. Aquí está, pues, un grupo de dos. Ahora, lo voy a dibujar. Mira, tú tienes un segmento. ¿Qué hacemos? La zona paralela. ¿Qué hago? Así no se puede. Así tú no hagas. Yo no voy a poder avanzar nada. La zona paralela. Ahí está. Ya, profe. ¿Ahora qué hago? Mira, mira lo que hago. Yo agarro. ¿Puedo salir? ¿De acuerdo? Mira, mira lo que voy a hacer. Yo puedo ir moviendo. Y si te das cuenta, nunca lo va a intersectar. Porque las paralelas son eso. No intersecta. Entonces, lo que hago, como dice su compañero. Junto por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, ya tengo un lado por aquí. Voy a juntar por aquí. Otro lado. Y por aquí. ¿Y él cómo se va a llamar? Trapecio. Trapecio. Se llama trapecio. Mira, lo podemos mover si queremos. ¿Qué correspondientes encuentras? ¿Te das cuenta? El que está acá arriba siempre se va a relacionar con el que está acá abajo, ¿no? Claro. Sí. No te olvides. Tú tienes que aprender cómo dibujar nada más. Esa es la parte esencial en geometría. Listo, Profe. ¿Qué haces? Aprendete los componentes del trapecio, por favor. En el trapecio existen componentes. Tenemos el que está acá arriba y el que está acá abajo. A ver, si has leído la separata, ¿cómo se llama el que está arriba? Base menor y base mayor abajo. Base mayor. Base mayor. Ah, perfecto. Y los que están a los costados, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Paraleles. Paraleles. Laterales. 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 Me confundí. No importa, no importa. La cuestión es que intenten. Ya vamos al cuento. Laterales. Listo. Oye, Profe, pero a mí me decían. Ya está. Ahora, falta uno más. ¿Cuál es el otro que falta? El trapezoide. Trapezoide. Ahora, pues. Trapezoide. Ay, ay, ay. Trapezoide. Trapezoide, Profe. ¿Y cómo sabes que es un trapezoide? Cuando no tiene ningún par. Cuando no tiene ningún par. Claro. Si tú te das cuenta, él es un trapezoide. ¿Por qué? Porque no tiene pares de lados paralelos. Profe, no le creo. Ya, mira, 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 mira. No. Siente que no me cree. Bueno, pero para eso existe geógebra. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Dibujo esta recta. Y dibujo esta recta. Una paralela. Se chocan. Sí. ¿O de quién se chocan entre sí? Claro, sí, Profe. Se chocan entre sí. Profe, ¿y si se chocan? ¿Son paralelas? No. No. Porque para que sean paralelas... ¿Por qué no están para que sean paralelas? Nunca se deben intersectar, pues. Sí, claro. Muy bien, muchachos. Espero que les haya gustado esa explicación. Continuamos. Eso va a entrar. Ahora, en el paralelogramo van a existir cuatro casos. Vamos a tener un cuadrado. Ya sabes cómo es el cuadrado, ¿cierto? El cuadrado, ¿qué pasa? ¿Qué condición? Todos sus lados, ¿cómo son? Todos sus lados son iguales. 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 ¿Qué cosa más? ¿Tus ángulos, cómo son? Ángulos, 90 grados. Listo. Esas dos son iguales. Muy buenas, 90 grados. Ponemos. Lados iguales. ¿Cómo está haciendo eso? No, por favor. Un poco más de cuidado en la clase, ¿no? Continuamos. Ya me olvidé qué estaba haciendo ya, de nuevo. Ya ves, me quedé en el cuadrado. Sus lados son iguales. A igual a B. ¿Y sus ángulos cuánto valen? 90. 90. Ahora, ¿qué diferencia hay con el rectángulo? Participa, te escucho. Listo, que se ven igualitos. A ver, mira acá sus ángulos. 80. Sus ángulos valen 90 grados. Hasta ahí ya, bueno. Pero mira sus lados. ¿Todos sus lados son iguales? No. No. Solamente los opuestos. Solamente los. Los que se miran, los opuestos. Sí. Ah, entonces, ¿sus lados consecutivos son diferentes? Los lados adyacentes no son iguales. ¿No? ¿Encontraste la diferencia? Sus ángulos son 90 grados, pero sus lados adyacentes son diferentes. Son diferentes. Profe, el rombo. ¿El rombo en qué se parece al cuadrado? Pues, se parece en que sus lados. ¿Cómo son sus lados? Iguales. Pero diferentes son. Son iguales, pero sus ángulos son opuestos. ¿Cuál es 90 grados cada uno? ¿Está bien? Sí. No. Sus ángulos. No, no está bien. Sus ángulos no valen 90 grados, son diferentes. Ah, perfecto. Pero cumple una propiedad adicional. Los ángulos que se miran, ¿cuánto valen? Lo mismo. Los que se miran valen lo mismo. Listo. Y el último, el romboide. ¿Qué se cumple en el romboide? Profe, el romboide. Es el principio del rectángulo. Tus ángulos no valen 90 grados. Y sus lados consecutivos tampoco son iguales. Profe, entonces, si no se cumple eso, ¿qué se va a cumplir? A ver, observador, alumno observador. Sus lados, ¿qué se cumple con sus lados? Los opuestos, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales. ¿Y cuánto valen? Si él vale A, ¿cuánto valen? A. A. A, pues, profe. Si él vale B, ¿cuánto valen? B. Ahora, fíjate sus ángulos. ¿Los ángulos opuestos, cómo son? Iguales. Iguales. Ah, mira, él también es igual, ¿eh? Listo. Volvemos a recapitular. A ver, alumnos. Voy a preguntar. Un paralelogramo se divide en cuatro partes. Tenemos cuadrados, tenemos rombos, tenemos rectángulos. Romboide. Romboide. Miramos las condiciones. Todos cumplen dos condiciones. A ver, a ver. Aquí lo voy a representar, ¿eh? Miren acá. Un paralelogramo en forma general se representa A, B y acá alfa. ¿Estás viendo? Esto de aquí es la representación de un paralelogramo. Yo voy a revisar sus lados. Si son iguales o son diferentes. Voy a ver un triángulo. ¿Con respecto a quién? Si vale 90 o no vale 90. Eso es lo que voy a hacer. Esas condiciones voy a buscar. Nada más. Entonces comienzo. De nuevo voy a hacer un repaso. En el cuadrado, en el rectángulo, en el rombo y en el romboide. Solo me van a responder aquellos alumnos que han entendido. Y los que no, presten atención, por favor, para que no tengan hacerlo. Esta clase es para ti. Vamos, vamos. Comienza. En un cuadrado, los dos lados que están aquí son iguales. Ah, perfecto. Y los ángulos, ¿cómo son? 90 grados. 90 grados. Listo. En el rectángulo, él es igual a él. Él es igual a él. Pero ellos dos, ¿son iguales? No. No. ¿Cuál sería un cuadrado? Y no lo es. Entonces sus lados consecutivos son diferentes. Su ángulo para el número. Pero ¿sus ángulos cuánto valen? 90. Ah, 90 grados. Listo. Aquí en el rombo, ¿sus lados son iguales? Iguales. Iguales. ¿Y el ángulo, ¿vale 90 o no? No. No, son diferentes. Son diferentes. Pero acá se cumple que sus opuestos, ¿no? Son igualitos. Son, sí. Romboide. Profe, usted me dijo que si él es A, él vale A. Si él es B, él vale B. ¿Pero la A es igual a la B? No, no es igual. No. Si la A fuera igual a la B, sería un rombo. Pero él es un romboide. Tiene que justificar esta parte. A ver si es que sus lados son... Y sus ángulos, ¿cómo son sus ángulos? Diferente. Los opuestos son iguales. Los opuestos son iguales, pero con respecto al 90. ¿Y todo es diferente? Diferente. Diferente. Muy bien, chicos. Lo primero, cualquiera. Escucha. Cualquiera puede leer. Cualquiera puede leer. Pero no cualquiera puede sacar conclusiones. Como la hemos hecho, continuamos. Ahora, ¿qué nos va a tocar? Nos va a tocar hablar de... A ver dónde está. Nos va a tocar hablar de propiedades importantes de los paralelogramos. Por ejemplo, en un paralelogramo, ¿qué se va a cumplir? Cuando se intersectan las diagonales, este punto lo dividen en dos igualitos. Si él vale cerrucho, ¿cuánto vale él? Cerrucho. 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 Lo mismo se va a cumplir en un rectángulo, ¿ah? Todas sus diagonales son igualitos. Son igualitos. En cambio, en el romboide y en el rombo, no se va a cumplir eso. Bueno, sí se va a cumplir de cierta forma. Este de acá, punto. Pero sí, mira, mira, mira acá, mira acá. Atento, ¿ah? Si él es puntito, ¿cuánto vale él? Puntito. ¿Pero él vale puntito? No. No. Él vale dos rayitas. Sí. Él vale dos rayitas. Ah, ya. Significa que si él vale X, ¿cuánto vale él? X. X. ¿Y vale Y, cuánto vale él? Y. Si él vale A, ¿cuánto vale él? A. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale él? B. A ver, acá te quiero ver. Si él vale X, ¿cuánto vale él? X. ¿Y él valdrá X también? Sí. Claro, porque tiene el mismo símbolo que Felicín. Perfecto. Ahora, continuamos. ¿Ya, Maris? A ver, a ver, miren acá. Miren, yo voy a demostrar una nada más. Miren, ¿cómo no? La magia en la geometría se encuentra en saber demostrar. Mira, si tenemos un paralelogramo, ¿cómo yo puedo demostrar que eso es verdad? El objetivo está en que tú sepas demostrar, ¿ah? Yo tengo que demostrar que este punto lo parten dos iguales. Aplico geometría, mira, lo que te dije. Si son paralelogramos, y él es alfa por la zeta, ¿cuánto vale él? Alfa. Si él es beta por la zeta, ¿cuánto vale él? Beta. Beta. Ahora, si es un paralelogramo, tú te recuerdas la teoría. Mira, que me dije en la teoría, ¿estos dos cómo son? ¿Cuál? ¿Y él vale A? ¿Cuánto vale él? A. Entonces, dime, ¿es el triangulito que está poniendo el triangulito, somos o no son congruentes? Claro que sí, ángulo, lado, ángulo. Sí. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, si beta mira a cerruchito, esta beta, ¿a quién debe mirar? A cerruchito. A cerruchito. Ah, perfecto. Y alfa mira a tronquito, esta alfa, ¿a quién debe mirar? Tronquito. Tronquito. ¿Se cuenta? Ya lo demostramos. Todo en geometría no se puede demostrar, solo depende de usted. A ver, vamos con los trapecios. En los trapecios existen tres casos. ¿Cuándo se llamará trapecio rectángulo? Cuando tiene un ángulo, una perpendicular, ¿está claro? Ajá. Cuando tenemos una perpendicular, esto se llamará trapecio rectángulo. Rectángulo. Trapecio isósceles, como su nombre lo dice. Recuérdate de los triángulos isósceles. ¿Cuándo será un triángulo isósceles? Cuando todos son los triángulos isósceles. Cuando todos son los triángulos isósceles. Cuando todos son los triángulos isósceles, igual en la misma medida. Igual. Igual. Pero aquí vamos a comparar los laterales. Este lateral, ¿a quién debe ser igual? Al otro lateral. Al otro lateral. Al otro lateral. En consecuencia, sus ángulos que están acá al costado, ¿cuánto deben valer? Lo mismo. Igual. Igual. Iguales. Y aquí, también lo mismo. No te olvides de esas propiedades. Todo se puede demostrar. En el libro que les mandé, está la demostración. Yo les recomiendo que practiquen demostraciones. Esa es la mejor forma de aprender. Y trapecio escaleno, como su nombre lo dice. ¿Por qué se llama escaleno? Porque si él vale A, él vale B. ¿Y ellas dos cómo son? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Son diferentes, profe. Profe, ¿y por qué no son iguales? Porque si fueran iguales, ¿cómo se va a llamar? Dos. Isosales. Isosales. Ellos son diferentes. ¿Y se va a llamar? Escaleno. Hemos aprendido tres tipos de trapecios. ¿Cuáles son? Fectángulo y isosaleno. No te olvides. Tú cuando hagas tu mapa mental en tu casa, para que tú practiques, tú pones. Bueno, profe, el trapecio se divide en tres partes. ¿Cuáles son? Trapecio rectángulo y dibujas. Aprendete de gráfico. 90, 90. Trapecio isósceles. Trapecio isósceles. Profe, una paralela aquí y la otra por aquí. ¿Y por qué se llama isósceles? Ah, pues fácil. Porque este lado de aquí son igualitos. Los laterales son igualitos. ¿Y el costado? Escaleno, profe. Profe, pero el escaleno se parece a él. Un momento. ¿Se llama escaleno? Sí, pero los laterales son diferentes. Son diferentes. Ellos tienen diferente valor. Muy bien, te felicito. Continuamos. Oye, oye, me faltó algo ahí. ¿Tú le puedes agregar adicionales? Profe, si él es alfa, ¿cuánto valdrá él? Alfa. Alfa. Porque es un trapecio isósceles. Si él es beta, ¿cuánto valdrá él? Beta. Beta. Profe, a ver, a ver si cae. Si él es alfa, ¿él cuánto valdrá? Beta. Ah, muy bien. Porque tú sabes que es escaleno. Y sus manos son diferentes. Sus ángulos, ¿cómo deben ser? Iguales. Diferentes. Diferentes. Muy bien, muy bien. Has entendido. Has comprendido. De sentirte feliz. Tiene una carita feliz. ¿Tú le podrías? Ah, no, sí puedo, ¿no? No, sí puedo. Sí. Cuérez. Sí, bien, te lo ganaste. Vamos. Ahora vamos a hablar de una mediana de un trapecio. A ver, te voy a dar 10 segundos para que comprendas lo que dice ahí. Léelo, por favor. 10 segundos más que es suficiente para que lo puedas leer. 10 segundos más que es la mediana de un trapecio. ¿Pero entendiste? Sí, muy bien. ¿De ahí? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Profe, a ver, mira. No te preocupes, que para eso estoy yo. Mira, vamos a comenzar. A ver. Profe, voy a dibujar un trapecio. Ya, dibújalo, pues. Vamos a medir el trapecio. ¿Cuánto quieres, a ver? 10 metros. A ver, escúchame, por favor. Atento aquí. Atento. Agarra tu cerebro. Mira acá. A ver, participa, te escucho. Yo quiero dibujar un trapecio. ¿Qué sigue? ¿Qué debo hacer ahora? Uy, ya está todo todavía. ¿Qué debo hacer? Trazamos una paralela. Trazamos una paralela. Lela, claro, eso, eso. Trazamos una paralela. Y luego, profe. Luego, ¿cómo está? Bueno, lo unimos. ¿Está? Lo unimos. Vamos, lo unimos. Lo unimos, lo unimos. Ya está, profe. ¿Y él cómo se llama? Trapecio. A ver, ¿cómo se llama? Sí, está bien, mira, sí, está bien, sí, listo. Profe, ¿ahora qué hago? Vamos a tomar sus medidas. Agarra tu regla. Ponlo en tu pantalla y mírelo. Ya está. ¿Cuánto mide? 5,6. Ya, agarra tu regla otra vez, mide aquí. ¿Cuánto mide esto? Hoy no quiere medir ya, se me logró. 8. A ver, aquí está. ¿Cuánto mide eso? 8. 8. Vale, ya está bien. Vamos a tratar de detener la regla. No es la hora. 9. ¿Ya está arriba? Ay. ¿Ya lo comienzo? No. Ya está, lo estamos cambiando, ¿ah? Ya está. Ahora, 6, 9. ¿Qué has entendido? ¿Qué tenías que hacer? Te hablaba de puntos medios, ¿cierto? Sí. Sí. Profe, ¿qué es el punto medio? En centro. Mira, a ver, a ver, no entiendo. A ver, mira el gráfico. ¿Qué te has dado cuenta? ¿Qué es el punto medio? Que parte en dos. Parte en dos. Muy bien, eso me encanta. Trata de expresar tus ideas. Lo estás representando en dos partes iguales, ¿cierto? Sí. Muy bien. Aquí ahora, el punto medio. Mira, mira, mira. ¿Dónde está? Acá está. Punto medio. Por aquí está. Ahora, mira, ¿qué pasaría? Vamos a volver a la diapositiva. A ver acá. ¿Qué estás haciendo ahora, mira? ¿Estás ahí o no? Estás durmiendo. Uniendo los puntos medios. Claro, acá tengo el punto medio. Y tengo el punto medio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Te escucho. Los uno. Los uno. Es la unión de los puntos medios. Y mira, te está diciendo, traduce, ¿ah? Tú eres un traductor. ¿Esto es un color? Tienes la base menor y la base mayor. Estos dos. ¿Cómo harías para calcular este de aquí? MN. Pues fácil, lo sumas. Lo sumo. A más B. Entre dos. Muy bien. A ver, profe, no te creo. Vamos a hacer. Ah, a la hora que me llaman. Ya. ¿En qué estado? Ya me olvidé ya. Ah, acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Que unía los puntos. Ya, profe, lo uno. Listo. Mira, lo que me llaman aparte, ¿ah? Lo uno. A ver, según la teoría. Escucho. A ver, a ver, razona. Según la teoría. A ver, lo vamos a poner un número más. Cinco. A ver, acá lo vamos a poner que sea, no sé, porque ¿cuánto quiere? Nueve, ¿ah? A ver, según la teoría, ¿cuánto debería valer este segmento? Siete. ¿Por qué vale siete? Porque nueve más cinco entre dos. Dos más nueve más cinco entre dos. Claro. Y comprueba, ¿no? La base mayor, nueve. La base menor, cinco, profe. ¿Y nueve más cinco? Catorce. Entre dos, siete. Entre dos, siete. Ah, perfecto. ¿Ya te diste cuenta o no? Entonces, otro día, cuando tú quieras calcular esta línea de azul. Pero, por cierto, ¿cómo se llama la línea de azul? Eh, mediana. Llama, mediana del trapecio. Otra forma, profe, para sus amigos. Base media. Base media. Cualquiera de los dos. Mediana del trapecio o base media. Pero a mí lo que me importa es que tú sepas cómo se calcula. Ya sabes, ¿no? ¿Listo? ¿Quedó creer o no quedó creer? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Ahora continuamos. Pero mira. Ahora, a ver, lee esto de aquí. Te voy a dar un quince segundos. Quince segundos para que lo interpretes. Es parecido. Vamos, comienza. No, 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 no. Tengo el trapecio. ¿Qué ha trazado? Diagonales. Dos diagonales. Muy bien. Muy bien. Trató una diagonal y otra diagonal. Y a estas diagonales, ¿qué les hizo? Tengo dos. Dos par de iguales. En cada diagonal. Igual. En par de iguales. ¿Qué hago? ¿Qué hizo? Unió los puntos medios de la diagonal. Claro. Lo unió a ellos dos. Ah, y aquí está. Profe, ¿y cómo hago para calcular eso? La resta. ¿Entre dos? La resta. ¿La resta? ¿La resta? ¿La resta? ¿La resta? ¿La resta? Eh, menos. Menos. Ah, entre dos. La resta, la menos. A ver, vamos a comprobar, porque tú sabes que tú no debes aceptar así nomás. Tú tienes que decir, profe, ¿por qué? A ver, vamos a ver. Vamos a borrar, pues. A ver, ya esto hay que dejarlo. Esto también lo borramos. ¿Ya para qué, ya? A ver, vamos a seguir el procedimiento. Ayúdame. Tú dibuja en tu cuaderno. ¿Qué dibujo? Diagonal. Qué bonito dibujo, ¿eh? Lo máximo. Aprende. Diagonal, diagonal. Listo. Ahora, profe, ¿esas diagonales tienen puntos medios o no? ¿Por aquí uno? Sí. Y por aquí uno. Profe, no le creo. Ya, mira, mira, ya. Por esta vez lo voy a... ¿Cuánto vale esto? 3,6. ¿Y esto cuánto vale? 3,6. 3,6. ¿Y ahora qué hago? Lo uno en los puntos. Claro. ¿Uno y los dos? Sí, lo sé. Y supuestamente, ¿cuánto debes tener? A ver, aplica lo que te enseñé. La mitad. La mitad. La mitad. La resta. ¿Qué? ¿La mitad? No, la resta. La resta. La resta. La resta. Entre dos. Lo resto y le saco la S. La mitad. Entre dos. Claro. Lo resto y luego te parto en dos. Oh, vale. Sabe dos. Teóricamente eso debe salir. A ver, vamos a ver, pues. Vamos a ver si es verdad. A mí que el propio me está mintiendo. Pero eso, ¿por qué menos dos? ¿No? No, menos. Menos cinco. Lo que se hace es simple. A ver, voy a borrar aquí y ahora sí. A ver, ¿cómo se aplicaba esto? Vamos a recapitular. Primero, agarras la base mayor y la base menor. ¿Qué haces con ellos dos? Lo resto. Lo resto. Luego le sacas la M, ¿no? Cuatro y entre dos te sale dos. Dos. Listo. Simple y sencillo. Acabamos. Ahora sí comen, más bien. Ya aprendimos esa propiedad. Y ya está. Continuamos, ¿ah? Entonces, otro día, tú ya sabes cómo representar, ¿no? Tanto para esto, nada más. Pasamos a la siguiente parte. Acá es una propiedad de sencilla, ya. Tú sabes que en un cuaderno convexo, ya te expliqué, por si acaso, ¿no? Todos sus ángulos interiores, ¿cómo son? Menores que 180. Menores que 180. Tiene que se desarma, ¿no? Ahora tenemos los ángulos. A ver, en un cuadrilátero, ¿cuántos suman sus ángulos internos? 360. 360. 360, profe. Profe, ¿no era 180? En triángulo. Ah, en triángulo. Claro, pero en un cuadrilátero, los internos o los externos, cualquiera de los dos, es más fácil todavía, ¿ves? Más fácil. Ya lo tienes que pensar, ¿ya? Pero eso es un cuadrilátero de qué tipo? Convexo. Oye, oye, si te recuerdas, ¿cómo sabemos si un cuadrilátero es convexo? ¿Qué segundo? Vamos. Traz una recta y lo corta en dos lados. Claro. Traz una recta, la que tú quieras. Ya, profe, por aquí. ¿Cuántas veces lo chocó? No. Dos. Ah, listo. Tú vas trazando por varios lados, pues. Y tienes que darte cuenta si lo choca en dos en todos. Y tú encontraras uno, por ejemplo, en esta figura que yo voy a dibujar. Y tú encontraras un... Tú dices, profe, voy a trazar mi línea. Ya, pues, trazas. Y el otro, ¿qué? Me ha estafado usted. Aquí hay... ¿Cómo vas a hacer eso, pues? Tú tienes que ver dónde puedes encontrar el error. ¿Dónde vas a encontrar el error, por ejemplo? Aquí. ¿Cuántas veces lo cortó? Cuatro. Cuatro. Entonces, ¿este cuadrilátero será convexo? No convexo. No. Cóncavo. No convexo. ¿Cómo convexo? ¿Y los no convexos cómo se llaman? Cóncavos. Cóncavos. Y es fácil la geometría, ¿eh? Por eso yo enseño geometría, porque es fácil. Tú la siguiente. Profe, los cuadriláteros cóncavos. Otra forma, ¿cómo puede ser el profesor? Ah, no, porque usted le he transportado, ¿no? Profesor, no es intelectual. Y mides el ángulo. O un boniómetro, mides. ¿Qué puede medir? Un ángulo debe medir más de cuánto? Más de ciento. Ciento. Ochoenta. Profe, la verdad es que no le creo. Ya, mira, ya te demostré hace un instante, creo, ¿no? ¿Lo demostré o no demostré? Sí. Pero bueno, por si acaso, ya, por si acaso. Mira, acá agarro acá. Tengo un cuadrilátero convexo. ¿Qué hago? Pongo sus ángulos. ¿Qué dice acá? Doscientos treinta. Profe, no le creo. No veo nada. Qué ciego eres. Profe, no veo nada. Profe, estoy ciego. Estamos igual ya. Le das ya. Profe, no veo nada ya. Mira, para que veas. ¿Ahora sí ves? Lo acerqué. Sí, lo acerqué y ahí se veo. Doscientos cincuenta y cinco. ¿Te has dado cuenta que ese ángulo es mayor que ciento ochenta, o no? Sí. Entonces, esa es otra forma. Listo. Profe, ¿pero cómo hago si yo no tengo cómo medir? ¿Cómo que no tienes cómo medir? ¿No se tiene cómo medir? O sea, es fácil saber que el ángulo es mayor que ciento ochenta, porque mira, esto de aquí es ciento ochenta, ¿cierto? Para que sea lo mayor que debe pasar, debe ganarle. Así que no es tan difícil. A ver, vamos a aprender algunas propiedades en los cuadriláteros cóncavos. ¿Qué propiedades vas a aprender? A ver, por ejemplo. ¿Qué son los sistemas del externo? Primera propiedad, hay dos propiedades, a ver, te voy a dar un min... Treinta segundos, trata de interpretar. Hay dos propiedades ahí. Interpreta. La propiedad. Segunda propiedad. La idea es que tú aprendas a interpretar. Ya, acabó el tiempo. Profe, ya me di cuenta que este de aquí, que es ángulo interno, interno, interno. Los ángulos internos, ¿cuánto suman? Treinta segundos, treinta segundos, treinta segundos. Eso es facilito. Fácil, un chiste, mi brofe. ¿Qué propiedad más te das cuenta aquí? ¿Qué te están diciendo? Interno. Alfa, yeta, y fin. Alfa más. Alfa, yeta, y fin. Y fin. ¿Te das cuenta que estos tres ángulos de los vértices, a qué es igual la suma de ellos tres? Al externo. Profe, es igual al ángulo que está al externo. Es igual a la E. A eso también le conocen en las academias como la propiedad del boomerang. Si yo tengo así, 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 y así, yo puedo calcular el ángulo que está afuera, claro. Imaginemos que este ángulo vale 20, este ángulo vale 50, y este vale 10. ¿Cuánto valdrá este ángulo que está acá afuera? 80. 80, porque sumaste el hombre y te sale 80 grados. ¿Y ya está? Para eso nomás se traduce esta propiedad, así de simple y sencillo. Pero mira, quiero ver quién de ustedes tiene el toque, la magia, la chispa, la picardía. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo lo puedes demostrar? Trasalón. ¿Cómo, cómo, cómo? No sé. No sé. ¿Estaba bien la idea, o? ¿Trazando una línea? Claro. Ahora la pregunta es, ¿cuál, pues? Profe, ¿cómo haría eso? A ver, 10 segundos, piensa. ¿Cómo demostrarías? Tú tienes que demostrar. Huele feo, madre. ¿Cómo harías? Profe, no sé, pero vamos a jugar con mi regla y atrasa esta, a ver, atrasamos así. ¿Qué más hago? Tú dices, profe. Dos internos, ¿qué te da? Dos internos, ¿qué te da? No sé. Él valía, ¿cuánto valdría este ángulo? Alfa más fi. Alfa más fi. Alfa más fi. Más. ¿Te das cuenta? O sea, estas fórmulas, propiedades que tú vas a aprender, son colorales, son cosas que tú puedes demostrar. No es necesario que... Dices, en la matemática no es necesario, pero sí es necesario que pienses un poco. Así que chicos, ya te has tenido la demostración de eso. Es hora de practicar, dice. Sí. Te escucho. Entendí.